Las Fuerzas Vivas de Pérez de León convocan a todo el pueblo para que este lunes 30 de enero llegue enfrente a la Municipalidad a partir de las 9 de la mañana para manifestarse en contra de la permanencia de Luis Mendieta como líder municipal. Una de ellas es, y para la cual yo hago el llamado, es una marcha pacífica, ordenada, respetuosa, pero una manifestación grande acá el lunes próximo a las 9 de la mañana, acá al frente del Palacio Municipal, para manifestarnos, como lo repito, lo hemos hecho apegados al Código Municipal, apegados a la Constitución, hemos hecho ejercicio de la autonomía municipal y por supuesto que todo lo que se ha venido haciendo hasta el momento es totalmente apegado al Código y al Estatuto de Plebiscitos que tiene esta Municipalidad. De esa misma manera queremos que el pueblo salga el lunes a las 9 de la mañana, nos acompañen, sé que es un día y una hora muy difícil de trabajo y todo lo demás, pero hemos decidido hacerlo el lunes para que tengamos tiempo de acomodarnos, permisos, vacaciones, tareas pendientes, pero que salgamos a manifestarnos. Todos estamos sorprendidos que ya casi ha avanzado el mes de enero y todavía estamos prácticamente en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, con una especie de incertidumbre, donde se habló muy claramente en el voto del 18 de diciembre con una cantidad enorme de peseteños, de generaleños que dijeron no continúa don Luis Mendieta en el puesto. Y seguimos diciéndole a don Luis Mendieta, don Luis por favor recapacite, sin embargo estamos de frente, diferentes instituciones, diferentes asociaciones, ciudadanía, comercio, hoy nos unimos todos en una actividad que es meramente cívica. Este anuncio lo realizaron en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la plazoleta de la Municipalidad, donde los dirigentes reiteraban que Luis Mendieta debe aceptar su derrota en el plebiscito el pasado 18 de diciembre.